¡Veo a un grupo aquí en esta iglesia, pero veo como que un CD va a salir de un grupo de que está aquí en esta iglesia, yo no sé quiénes son, pero veo un CD que va a salir, veo un CD, porque esta casa ha sido casa llamada para lo sobrenatural, y a través del CD va a llevar liberación, a través del CD yo no sé quiénes son los de la alabanza, no sé quiénes son los de la alabanza, pero veo que Dios estará regalando un CD, veo un CD de gloria, veo que algo sale natural, se va a mover en el aire, cuando es el CD suene, la alabanza hay aquí, la alabanza hay aquí. Es lo que Dios hace, es lo que Dios hace, porque muchos se han levantado, pero yo traigo la victoria, porque yo soy el que va como poderoso vivante delante de ustedes, delante de ustedes dice el Señor, que no atormente nada la casa, que no atormente nada mi pueblo, porque ningún senador, ningún presidente puede arrebatar lo que Dios está haciendo contigo, veo celda, las cuales Dios está abriendo, de gente que está en prisión, veo celda que la cual, gente que está en prisión, Dios está cayendo a esta casa, porque esta casa se ha llamado, estaba la casa de restauración, casa de restauración, casa de restauración, de mis siervos, dice el Señor. Gracias. Mira una freta de palmas a ti. Antes de entregarle a la pastora, quiero compartir algo que Dios me mostraba en la mañana. Como a las cuatro de la mañana, yo estaba, me sacó el Señor de la cama y me tiró la carpeta. Y mientras estaba en la carpeta, Dios me mostraba a una mujer embarazada. Y me decía, porque ya vienen pronto los dolores por los cuales yo voy a aparecer. Y me decía el Señor, me mostraba eso. Yo siempre le he dicho al Señor, ¿por qué? Yo siempre, habla Dios conmigo, no, no, nunca he hablado, he oído así decir, la voz de Dios. Me oigo pocas veces, pero siempre Dios me muestra las cosas antes. Y cuando Dios me mostraba a esa mujer embarazada, Dios lo que estaba queriendo decir a esta iglesia, era que has pagado y has estado en un proceso de embarazamiento espiritual, la cual los dolores han provocado que venga el parimiento. Y yo veo hombres y mujeres en esta congregación, los cuales Dios estará usando para su gloria, donde usted verá lo sobrenatural de Dios en la casa. Porque hay gente la cual Dios ha capacitado a través de las lágrimas, a través de la adoración y a través de la alabanza. Veo gente la que ha llorado en mi misterio, de cánticos en este lugar. Y los cuales dice el Señor, porque yo traigo respuesta a la casa. Y yo soy el que te llamó, y yo soy el que te va a levantar. Y yo soy el que ha visto tus cánticos, y yo soy el que ha visto tu alabanza. Pero muchos no han entendido que ha llorado delante de mí. Muchos no han visto tus lágrimas delante de mí. Pero yo tengo tus lágrimas en mi mano, porque has estado en un proceso de parimiento. Pero yo veo algo que va a salir de ti, y es algo que he puesto por Dios. Es algo que he puesto Dios en ti. Porque a través de muchas cosas, yo haré bendición. Dios me le bendiga y dejo a la sierva de esta casa con cada uno de ustedes. Amado. El día de mañana los invitamos, no sé para verles de ayer, hermanos, si vienen a la mañana, pero por ahí vamos a estar. Gloria a Dios, aleluya. Alabado eres Jesús, aleluya. Ustedes les aplausos fuertes al Señor. En la noche, en el pueblo de Dios, si dama, alabado sea el Señor, suceden cosas. Amén. Aquí, hermanos, aleluya, el Señor nos habla, hermanos, que tiene una bendición grande, alabado sea el Señor. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que buscarle, amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Así es que damos gracias, hermanos, al Señor, ¿verdad? Pues, por, ¿verdad? Pues, ese testimonio, ¿verdad? Pues, de mis hermanos, aleluya. Pues, ¿verdad? Que es, hermanos, impactante lo que Dios hace, hermanos. Amén. Y así, hermanos, muchos hermanos, aleluya, ¿verdad? Pues, siervos de Dios, hermanos, aleluya, que han pasado un proceso y el Señor les ha dado la victoria. Amén. Porque ese Dios, hermanos, aleluya, que usted y yo servimos, hermanos. Él pelea las batallas por nosotros, alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, nos hemos gozado, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y, pues, así, no sé, ¿verdad? Pues, si la transmisión ya la cortó el hermano, alabado sea el Señor, pues. ¿Verdad? Pues, saludamos a la amada audiencia que ha estado ahí, ¿verdad? Pues, en sintonía. Así es que, ¿verdad? Pues, vamos a dejar aquí, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque el hermano ya ahí corte, ¿verdad? Pues, la señal, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén, amados hermanos, aleluya. Nos hemos gozado. Y no se vayan a quedar, hermanos, el día de mañana, ¿verdad? Que Dios, hermanos, tiene otra bendición más grande todavía. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así es, hermanos, aleluya. Pues, honramos al Señor, hermanos, ¿verdad? Pues, y a los amigos que estuvieron esta noche. Que vengan, ¿verdad? Pues, mañana también, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, pues, ¿verdad? Pues, a ellos les decimos, ¿verdad? Que no, no dejen, bendito sea el Señor, mucho tiempo, ¿verdad? Pues, de...